Música Nuevas drogas, nuevas estrategias, Maipú se hace cargo, es el seminario que organizó la Corporación Municipal de Educación, CODEDUC, y Previene Maipú. La actividad se llevó a cabo en dependencias del Teatro Municipal de la Comuna, al que asistieron más de 500 representantes del mundo educativo, entre directivos, docentes y alumnos. Estamos retomando el compromiso que tiene que tener cualquier sociedad, no solamente la maipucina, sino que también nuestro país, y como ocurre también en otros países, es que no podemos bajar los brazos respecto del flagelo de la drogadicción. Eso implica todos los años renovar nuestras estrategias, digamos, de intervención, y sobre todo de prevención y educación. Tras las exposiciones del programa Previene Maipú y la Policía de Investigaciones, el Edil Maipucino firmó un nuevo convenio con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, acuerdo que viene a sellar nuevas estrategias para la comuna en esta materia. Este convenio es uno de los convenios que hemos firmado con Maipú, porque Senda lleva trabajando ya 15 años con Maipú. Estamos reafirmando lo que hay que hacer, que es comprometer a todos con el tema de la prevención de las drogas, y tirar hacia una vida más saludable, más que que ganó la vida a través de temas como lo que pasó con estos dos chicos que murieron por aquí muy cerca. Fue un seminario bastante interesante, pero en mi opinión, estos seminarios no deberían hacerse solo para 10 personas por colegio, debería hacerse en varios colegios, en los colegios de Maipú deberían hacerlos para varias personas. Es bueno que motiven a la gente a evitar el consumo de estas cosas, pero también es mejor actuar, porque no sirve de nada. Es muy fácil mandar muchos discursos y no hacer nada al respecto, porque se han hecho bastantes denuncias en varios lados y que hacen nada, fiscalizan, ven que no hay nada y se van. Para finalizar la actividad, el actor Claudio Moreno, conocido por personajes como Guruguru CNN y Blondon Boys, dio cuenta de su historia personal relacionada al consumo de cocaína y cómo, tras 10 años de adicción, se rehabilitó y recuperó a su familia y sus sueños.